Rumbos Diversos Hoy en Rumbos Diversos Participación Grupos Juveniles Gadejo significa el grupo de apoyo y acompañamiento por la diversidad de expresiones juveniles organizativas Gadejo comenzó como un grupo de chicos gays que se reunieron en la localidad de Antonio Nariño para hablar acerca de temas de género, de sexualidad, dudas que tuvieran acerca de este tema Así que digamos que hay un enfoque transgenerista, bien marcado, que de por sí también se vuelve como en el objeto principal de nuestro trabajo que es diversificar y también divulgar todo este digamos arte transformista que hay en el país no solamente el transformismo de teatro sino también el transformismo clásico y el drag queen Gadejo como grupo juvenil tiene la importante misión de cambiar un poco paradigmas y estereotipos muy importantes digamos que se han camuflado y se han metido tanto en nuestra sociedad que a veces se invisibilizan pensamos que tal vez así va a ser la forma en que tantas diferencias que entre lo femenino y masculino existen en nuestra sociedad se puedan disipar un poco ¡Hola! Vivo a Prisma del agua hace dos años Prisma para mí es mi familia es mi segundo hogar y con ellos se compartió y he aprendido demasiado cuando venimos a Prisma encontramos una gran familia un apoyo es diversión es relajarse es otro ambiente es trabajar en equipo y saber liderazgo cineforos, karaokes, actividades de autorreconocimiento se trata en que ustedes tienen que llegar hasta donde está su compañero vendado listo, tienen que correr y ganarles a estos para que el primero que llegue es el que gana ¡Hola! Hola, mi nombre es Carlos Micán soy el encargado de la coordinación metodológica y de las intervenciones educativas de los libros del armario Hola, mi nombre es Daniel Chacón yo soy el coordinador general del grupo los libros del armario Los libros del armario nació a través de una iniciativa de un grupo local en Kennedy que se llama Prisma del lago fue inicialmente una estrategia para hacer una feria del libro rosa que luego después de unos talleres y todo decidimos crear como un grupo de encuentro particular para hablar sobre el tema de literatura en género y sexualidades que no solamente abarcaba temas pues de cuento, poesía sino que también tenía que ver con textos académicos análisis mucho más profundo sobre las reflexiones que nos hacíamos en esa época La importancia de que exista un grupo como los libros del armario responde a la necesidad de hablar de estos temas de sexualidad hablar de los temas de las diferentes maneras de habitar la ciudad en otros lenguajes Digamos, los libros del armario tienen dos enfoques uno que es la biblioteca comunitaria que es donde recopilamos todos estos textos y nos hemos encontrado con que hay mucha producción de textos que hablan sobre género y sexualidad pero que están por ahí regados en diferentes lados entonces como que encontrar estas otras historias nos ha parecido súper bacano y también la experiencia que ha sido maravillosa ha sido poder llevar el espacio y la biblioteca comunitaria a otros lados Cada uno tiene un origen distinto y eso ha alimentado al grupo tanto en técnicas pedagógicas como en intereses también literarios como en la capacidad y en la necesidad de llegar a nuevos espacios y nuevos públicos RUMBOS DIVERSOS RUMBOS DIVERSOS mediante el aprovechamiento de su tiempo libre en actividades sanas